En Fundación Magdalena asesinaron a tiros a un joven vallenato identificado como Freddy Junior Escorcia Barrios. Las autoridades en el Magdalena avanzan en la investigación para esclarecer este homicidio. Escorcia Barrios fue hallado sin vida la mañana del miércoles 15 de marzo en una trocha que conduce al cementerio nuevo del municipio de Fundación Magdalena. La víctima era natural de Valledupar y al parecer hace un tiempo se encontraba radicado en dicha población. El cuerpo fue trasladado a la morgue en donde los forenses tratan de localizar a sus familiares para que reclamen su cadáver.